¡Venga, que esto será! ¡Aquí va rápido! ¡Pati! ¡Pati! ¡Está un poco para allá porque van a sacar el par a aquella zona! ¡Vete más allá! ¡Ale, ale, ale! ¡Quieto, Johnny! ¡Quieto aquí! ¡Quieto aquí! ¡Johnny! ¿Tú dónde vayas a dar la bota roja? ¡No, pero échate para abajo! ¡El niño con el balón! ¡El niño con el balón! ¡Quieto, Johnny! ¡Venga, que está bien, chicos! ¡Venga, que está bien, que está bien! ¡Profes! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Venga, hay que apoyar! ¡Bien! ¡Venga, busca la pelota! ¡Fuera! ¡Sube, Javi! ¡Sube, sube, sube! ¡Esa es tuya, Saray! ¡Cuidado, le puse la Javi! ¡Opa! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Miren, qué bueno! ¡Qué bien, Javi! ¡Miren, qué bueno! ¡Qué bien, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! ¡Vale, Jaime! ¡Vamos, Javi! ¡Con él! ¡Con él! ¡Girate, girate! ¡Desavienta! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo, Bisú! ¡Dale, la mano! ¡No, suelte! ¡No, sueltes! ¡Aquí, para ti! ¡A suelo! ¡Javi, vete atrás! ¡David! ¡Pedidla! ¡David, pedidla! ¡Pedidla! ¡Pedidla! ¡Suya, suya! ¡Suya! ¡Contro! ¡Pedidla! ¡Pedidla! ¡Ayúdale! 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 ¡Ayúdale Vamos al suelo, a pared, fuera, sigue a Diego, sigue a Diego, sigue a Diego, sigue a Diego. Rubén, Rubén, plataje, plataje, jale Salah, bien. Mati, Mati, bien. Bien, Mati, arriba, arriba, arriba. ¡Me defendemos! ¡Sacamos, burro! Mira tus jugadores, no pierdes la jugada. ¡Muro, muro, a tu izquierda! Hay que estar más atentos para sacar, chicos. ¡Muro, defiéndola! Levanta el culo, Saray. ¡Bien, nos ha pitado por ahora! ¡Vale! ¡Empezamos nosotros! ¡Como burro! ¡Muro! ¡Muro! ¡Rápido, Saray, la pelota! ¡Separado! ¡Es con el lomo! ¡Ven, ven! ¡Arriba ya! ¡No esperen! ¡Saray! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.